Rap Trap Records Si me pongo a recordar me dolería Pero si olvido todo no me lo perdonaría Hoy fuera de mi barrio la calle se siente fría Más era necesario pa' obtener lo que quería Si me pongo a recordar me dolería Pero si olvido todo no me lo perdonaría Hoy fuera de mi barrio la calle se siente fría Más era necesario pa' obtener lo que quería Ya no tengo tiempo, tan poco sentimiento La muerte presiento, por eso estoy atento Se nota en mi aliento el dolor que siento Estoy bajo el efecto de mi medicamento Ya desde hace tiempo que no he visto a mi jefa El tiempo pasa lento por esta carretera Cuando puedo visito a toda mi bandera Familia callejera, no lloren cuando muera Camino solo por esta obscuridad Sufro de estrés provocado por mi ansiedad Estoy perdido buscando tranquilidad Ya le perdí el miedo a la soledad El barrio está vacío, algunos en el cielo Otros están perdidos, se quedan en el vuelo El barrio está vacío, un trago para el suelo Una fumada del viento, así es que me desvelo Si me pongo a recordarme dolería Pero si olvido todo no me lo perdonaría Hoy fuera de mi barrio la calle se siente fría Más era necesario pa' obtener lo que quería Tanto peligro no me intimida, no son de mi calibre ni medida Bien confundida la pinche vida Ya estuve abajo, ahora voy de subida Los de alzada poniendo candela Se la dejó que arduro aunque le duela Mi colonia fue mi escuela Esto es México, aquí se la pela Me persigue la ley, nada más por la finta No se haga güey, mi gente es distinta Póngale play a mis cómics con tinta Soy el DJ con estilo en la pista La yesca quemada, somos los de alzada Trucha camarada, le damos bajada Parecemos manada por la madrugada Tumbado y pelón, soy el Quesada Si me pongo a recordarme dolería Pero si olvido todo no me lo perdonaría Hoy fuera de mi barrio la calle se siente fría Más era necesario pa' obtener lo que quería Si me pongo a recordarme dolería Pero si olvido todo no me lo perdonaría Hoy fuera de mi barrio la calle se siente fría Más era necesario pa' obtener lo que quería Gracias por ver el video Gracias por ver el video.